Los quienes tienen perros, atención, yo les adelantaba este tema hace unos minutos, procuran enseñarles a ser obedientes. Les queremos enseñar a que se comporten correctamente, pero en ocasiones esto se vuelve algo difícil de alcanzar. Por eso invitamos al instructor canino y especialista en comportamiento y además psicología canina, Gregory Rodríguez, para que sea él quien puntualmente nos brinde consejos precisamente ante esto, ante algunas conductas que se reproducen en muchísimos hogares costarricenses cuando tenemos de mascota un perro. Gregory, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Lo primero que quisiera que me explicaras así rápidamente es qué es esto de psicología canina. ¿Está realmente documentado? Claro, totalmente. De hecho, es súper importante ver la parte psicológica del animal porque va de la mano con la parte de las emociones. Y muchos de los comportamientos no deseados en muchas ocasiones vienen de la mano de las emociones de los perros. Sí, bueno, cuando hablamos de comportamiento no deseado en el animal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, bueno, se le llama no deseado o también le llaman conductas negativas. Eso realmente es un mito. Hay que entender que el perro en su estado natural todos son instintos e impulsos. El perro actúa por instintos e impulsos. Ajá. Estos instintos y estos impulsos son derivados de la función zootécnica de cada uno de los perros. Entonces, al final, todo lo que vemos en ellos es comportamiento natural. Para entender eso un poquitico más a profundidad hay que entender que el perro actúa por dos instintos, supervivencia y reproducción. Estos dos instintos van a derivar una serie de impulsos. Al final, ¿qué son impulsos? Todos estos comportamientos que vemos en ellos, correr, saltar, morder, hacer huecos, romper cosas y demás. Depende de la perspectiva de cada uno de nosotros los humanos, vamos a derivar que algunos comportamientos no son tan agradables y otros sí nos van a agradar más. ¿Quién es la modelo? ¿Quién la acompaña? Rosita. Rosita. ¿Qué edad tiene? Seis meses. ¿La raza Spook? Es Spook. Ah, ok, ok. ¿Qué papel tiene el entorno en el comportamiento del animal? Tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Vamos a ver, sin dejar la función zootécnica de cada uno de los perros, tiene muchísimo que ver no solo la crianza, sino el entorno en que el perro vive. La energía con la que nosotros nos manifestamos hacia él es súper importante. Ok. Ok. Vamos a ver en pantalla algunos ejemplos que Gregory nos estaba aportando sobre los comportamientos más comunes cuando decimos comportamientos no deseados. Aquí está, bueno, jalar al caminar con correa, ese yo tengo que decir que lo vivo todos los días. Sí. Saltar sobre las personas también, sí. Explíqueme usted. Ok. Mucho de lo que ellos hacen, y lo vemos como algo poco agradable para nosotros, realmente sucede porque no le enseñamos al perro a hacerlo. Yo digo que el cerebro del perro es como un archivero vacío y cada vez le vamos a ir enseñando cosas y ellos van a ir aprendiendo y van a ir derivando con respecto a... El jalar es algo súper común que hacen los perros. De hecho, muchos perros están diseñados para jalar, por ejemplo, trineos y demás. Y hay diferentes herramientas que funcionan para eso. Gregory, perdón que te interrumpa, vamos a colocar una grabación que usted nos enviaba también para que esta explicación me la dé de esta manera más ilustrativa, justamente de esto, de un perro jalando su correa, ¿verdad? Que es lo que me vas a explicar ahora sí, Dale. Exacto. Un error común es las pecheras, por ejemplo. Las pecheras están diseñadas para jalar y queremos pasear el perro con una pechera. Sí lo podríamos lograr, siempre y cuando le enseñemos al perro a caminar con correa. Pero entonces, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿la correa está correcta? Sí, pero la pechera de pronto no tanto en un inicio. Ok, ¿por qué? Las pecheras están diseñadas para jalar. Esa es una de las funciones de la pechera, jalar. Entonces, le ponemos la pechera, de pronto se ven muy bonitos, hay veces con las pecheras, pero no es lo más recomendable para enseñarle a un perro a caminar de lado. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Lo recomendable sería un collar. Puede ser un collar fijo, no collar de aborque, puede ser solamente un collar fijo. Y así como lo ven en el video, enseñarle al perro a caminar de lado. ¿Qué pasa si sigue jalando con mucha fuerza el perro? Ok, para eso hay que entender que los perros viven en memoria corto plazo y largo plazo. Probablemente cada sesión que yo saco con el perro para explicarle cómo caminar de lado, el perro va a ir guardándolo primero en memoria corto plazo. Si lo hacemos repetitivo, en una forma constante, día a día, sacando unos 5 o 7 minutos para enseñarle esta posición nueva al perro, va a ser muy probable que en un futuro lo haga en memoria largo plazo. Entonces, tiene que ver mucho la constancia. ¿Qué tanta extensión debe tener la correa? ¿Debe el perro estar cerquita nuestro, dándole apenas un espacio con la correa? ¿O puede tener cierta longitud? Vieras que eso va mucho con lo que nosotros queremos realmente. Vamos a ver, en mi caso personal, a mí me gusta que caminen adelante sin jalar. Pues hay muchas personas que les gusta que caminen de medio lado. Eso yo digo que es un 50-50. ¿Qué me gusta a mí y qué le gusta al perro? Porque también tengo que hacerlo que al perro le agrade, ¿verdad? Y no someterlo a algo que el perro no quiere hacer. Pero entonces, ¿cómo le enseñamos al perro puntualmente a no estar jalando? Hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes métodos de entrenamiento. En el video yo explicaba que una forma es con un juguete. O por ejemplo, se puede hacer también con comida. Puntualmente, explicándole al perro en qué posición quiero que se ubique, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Con base a esto, voy a empezar a practicar a que primero se ubique en este lugar. Por ejemplo, con la comida, como lo hacía en el video con un juguete, lo voy a posicionar hacia la derecha o hacia la izquierda, que es el lugar en donde quiero. ¿Trayéndole la comida? Sí, trayéndolo. ¿No dándosela? No, no dándosela. Trayéndolo con la comida, lo traigo al lugar en donde yo quiero que camine. Luego voy a empezar a dar dos, tres pasos. Cada vez que el perro lo hace bien, lo voy a premiar. Eso se llama el refuerzo positivo en el cerebro del perro. Ah, muy interesante. ¿Qué papel juega la socialización temprana en el comportamiento del animal, en un perro adulto? Se dice que es importante que el perro lo haga desde cachorro, pero es importante, y lo que hablamos al inicio de la parte de la psicología, que el perro tiene la capacidad de utilizar su cerebro por el resto de la vida. Entonces, no precisamente un cachorro, también un perro grande. Es importante la socialización en cuanto a humanos y cachorros o otros perros. Sí, pero entonces, te estoy entendiendo que un perro adulto, que normalmente esté acostumbrado a llevarnos así con la correa, puede modificar este comportamiento. Sí, lo primero que hay que entender es el comportamiento natural de la conducta. Porque recuerde que, como te lo decía al inicio, todo es comportamiento natural. Ellos todos lo hacen de forma natural. Con base a entender el comportamiento natural, yo puedo modificar esta conducta ingresando información nueva en el cerebro del perro. Ok, vamos a ver este siguiente video que nos trajo Gregory. El perro saltando, que también es muy común, muy habitual. ¿Qué refleja el perro cuando está saltando de esta forma? En muchas, muchísimas ocasiones, para no decir que en todas, es felicidad. Claro. Realmente es felicidad. Y vamos a ver, también hay que entender que hay muchas personas que le agradan que el perro se suba encima. Sí. Y hay otras que de pronto no tanto. Y hay que entender que depende también el tamaño del perro, ¿verdad? O sea, si yo no quiero que el perro me salte encima, tengo que enseñarle a él qué es lo que yo quiero de él cuando yo ingreso al hogar. Que siga de una forma efectiva, recibiéndome con ese amor, pero que sea de una forma diferente. Entonces, ahí vemos en la imagen, una forma es enseñándoles que cada vez que abro la puerta, quiero que se siente. Por ejemplo, al final saltar es un impulso y sentarse también es otro impulso. Ya. Quiero explicarle al perro cuál es el impulso que quiero de él. Yo no sé qué te diré, pero el hecho de que el perro salte y que lo reciba uno cuando llega a casa, es muy lindo, ¿verdad? Yo creo que todos también lo queremos. Sí, creo que el detalle es si uno va a salir del trabajo que un día me sucedió, el perro grande que tengo, yo cambiadito, perfecto, y saltó de vuelta para la casa a cambiarme. Sí. Bueno, en esos casos es mejor utilizarlo con comida como, otra vez, como este reforzamiento para manejar control. Puede ser una recompensa y una de las recompensas puede ser comida y eso les puede funcionar bastante bien. Ah, muy bien. Vamos a este otro vídeo que también me parece muy interesante. Es el perro que, incluso siendo cariñoso, pasa mordiendo. Explíqueme. Ok, hay que entender que el morder es otro impulso natural y que el perro utiliza morder, el morder para muchísimas cosas, para socializar, para jugar, inclusive para comer. Es algo natural que hace utilizar el morder. Entonces, vuelvo de nuevo a explicar que es un comportamiento natural, es un impulso natural del animal morder. Ahora bien, nosotros, por naturaleza, los humanos, somos marcadores de conducta en el cerebro del perro. Entonces, de pronto, el perro está mordiendo y yo lo estoy acariciando. Eso es una marca positiva en el cerebro del perro. De que lo está haciendo bien. De que lo está haciendo bien. Entonces, el perro persiste haciendo esta conducta continuamente. ¿Cómo la modificamos? Ok. Una forma de modificarla es pidiéndole un impulso diferente, haciendo un redireccionamiento hacia otra posición que yo quiero de él. Si lo ven en el video, por ejemplo, en este caso de las PUC, es sentarse. Entonces, quiero socializar contigo. De pronto la tarde está hermosa para ver una película o teletica, ¿verdad? Claro. Pero, de pronto, me desagrada un poco que me estés mordiendo. ¿Qué tal si lo hacemos sentándote y estando tranquilo conmigo? Y podemos llegar a eso, como lo notan en el video. Pero es importante entender que se lo tengo que explicar al perro. Si no, el perro no lo va a entender. ¿Cómo así? ¿Otra vez? Esta es una forma. Es redireccionándolo a un impulso, para mí, agradable, que en este caso podría ser sentarse. Aquí hay que entender algo. Nosotros entendemos las cosas de una forma diferente de cómo lo entienden ellos. Por ejemplo, el lenguaje de nosotros no es el mismo de ellos. Uno de los lenguajes de ellos es la lectura corporal. La lectura corporal es muy importante para explicarle muchas cosas a ellos. Esa es una forma. Yo siempre lo explico de esta forma. Los perros no tienen la capacidad de ser malos. Simplemente tienen información incorrecta en el cerebro. La problemática que tenemos con ellos realmente no es el perro, no somos nosotros y no es la conducta. Mucho de la problemática es que no creamos una línea de comunicación con ellos. Entonces no le puedo explicar qué me agrada y qué no me agrada. Por eso es importante generar un vínculo y no un apego. El problema del apego es que el perro no me entiende. En el vínculo del perro me entiende y él sabe qué me gusta y qué no me gusta. Pero cuando decís posición, nuestra comunicación corporal... Claro, tiene mucho que ver. ¿Qué quiere decir? Que yo esté sentado o acostado en el sillón viendo una película y que el perro vea que estoy tranquilo para comunicarle eso. ¿Todo está bien? Sí, y explicarle qué es lo que quiero de él. Porque de pronto él me ve acostado y dice, ok, lo que tengo que hacer es saltar encima de la cama, ¿verdad? Y muchas veces creemos que regañándolo es una forma... Vamos a ver, a como podemos trabajar en positivo, podemos trabajar en negativo. Pero es importante siempre hacer este refuerzo positivo de explicarle al perro qué es lo que quiero de él. Ok, estamos en la cama y estás saltando. No quiero que hagas eso. Quiero que te acuestes. Entonces le voy a enseñar a acostarse en la cama. Y así, como te decía al inicio, explicándole muchas veces. ¿Y siempre con comida? Pueden ser diferentes motivantes. Hay perros que de pronto no lo hacen con comida, pero sí lo pueden hacer con un juguete o solo con el estímulo físico. Ok, ok. Cuando decís este reforzamiento con alimento, más bien, la pregunta es, ¿puede ser con alimento o tiene que ser una recompensa diferente? Eso realmente se busca la recompensa que el perro quiere, la que al perro más le agrada. ¿Ves? Entonces, inclusive en muchos casos con mis alumnos que me dicen, es súper glotón. Y yo les digo, es una maravilla. Vamos a trabajar con comida entonces. Pero hay otros alumnos que me dicen, de pronto el perro se vuelve loco por la bola. Ok, vamos a trabajar con la bola. Ok. Y ahí vamos a ir buscando qué es lo que más le motiva al perro. Ok. Aquí hay otra ilustración que me parece muy común también y es el tema de cuando el perro o la perrita hace su gracia dentro de la casa. Sí. Ok. ¿Cómo corregimos esto? Porque hasta donde yo sé, desde esta limitada conocimiento, uno dice, si el perro hizo su gracia, lávelo con vinagre o algo así como para quitar el rastro del olor. ¿Qué nos sugiere usted? Ok. Esa es una buena forma de hacerlo. Lo que pasa es lo siguiente. Hay que entender el por qué el perro lo hace. Lo puede hacer por una necesidad básica o también lo hace como parte de la socialización. De hecho, es un mito que los perros son territoriales. Ellos marcan su olor para dejar la información al otro perro. Y muchos perros tienen la tendencia de orinar para dejar mi información a mí también. De pronto lo hace en la casa, dentro de la casa. Ahora bien, recuerden que el olfato del perro está sobredesarrollado y muchas veces, por más que limpiamos, él va a seguir percibiendo el olor. Al inicio, cuando lo trajimos así cachorro, él lo va a hacer para presentarse conmigo creyendo que esa es la forma correcta. Y luego va a percibir este olor. Un error común es limpiar con cloro. El cloro tiende a hacer que el perro orine más. Una forma buena es con el vinagre, con bicarbonato o con jugo de limón, con limón exprimido. Esa es una forma de ir limpiando y reduciendo el olor de él dentro del hogar. Otra forma es teniendo horarios de comida, que es súper importante, y también horarios de hidratación. Luego de cada vez que el perro va a comer o se va a hidratar, lo voy a llevar al lugar en donde quiero que él haga esa necesidad. Y cada vez que lo hace, lo puedo premiar también como un refuerzo positivo. Para ir cerrando, Gregory, decía usted algo que me llamó mucho la atención. Cada comportamiento, para que ustedes escuchen en casa, cada comportamiento que nuestro perro hace, que no queremos que haga, tiene una base científica. Claro, totalmente. Hay un porqué, lo está haciendo. Lo está haciendo, claro que sí. Si se está orinando adentro, debo buscar la razón. Exacto. De hecho, para modificar cualquier conducta, tengo que entender la naturaleza exacta de la falla, del porqué está sucediendo, antes de modificar la conducta. ¿En cuánto tiempo podemos lograr modificar una conducta? Eso depende de cada conducta y también depende de la entrenabilidad de cada uno de ellos. Hay perros que lo hacen muy rápido, entienden súper rápido. Y hay otros que de pronto van a tardar un poquito más para entenderlo. Sí. Incluso a adultos hay esperanza de que cambien. Claro, yo entré en un perro de nueve, diez años. Ah, muy bien. Vamos a ponernos en contacto. Espero que a ustedes les haya servido mucho este espacio. Recuerden que pueden repasar la entrevista. Y si algo me quedó, es la recompensa. Estar explicándole, yo creo que también un poquito de paciencia con el animal, ¿verdad? Tiene que ver muchísimo la paciencia. Nos enojamos de que no nos esté haciendo caso y no es la forma. Sí, tenemos que tener paciencia. Muy interesante. Gregory Rodríguez, voy a dejarle de contactos porque estoy seguro que usted quiera anotarlos. 8402-6969. Muy fácil. 8402-6969. Facebook, se los voy a decir tal cual se escribe FUS con doble S. Ahí está. FUSK9. Instagram también. FUS-K9. Y al correo electrónico info arroba FUSK9.com. Gregory Rodríguez, ese es el nombre de este especialista. Gregory, muchas gracias. Un placer y muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todo el contenido del programa y estar atento a las novedades.